Feli, las pongo acá. Entonces hagamos la pastelera de naranjas para nuestra tope. Entonces, tengo leche. La leche ya la tengo caliente. Voy a ponerle la mitad del azúcar, ¿está bien? La otra mitad la voy a poner junto con los huevos. Voy a poner almidón o fécula, harina. Ahí va. Y voy a mezclarlo, ¿está bien? Lo mezclo, voy a ir disuliéndolo. Acá la leche, ya casi que la tengo. Ahí va. La idea es que se disuelve un poquitito, ¿no? Ahora no lo voy a interrumpir todavía porque los muchachos están diciendo que estás renovado, que no sé qué. Y sí, estoy renovado, es verdad, es verdad. Te voy a mentir, che. Muy bien, estoy muy bien. Lo que pasa es que los chicos están ahora mal porque dicen que ya no salís, que no le das bola. Mirá, a los chicos yo estoy esperando que me inviten todavía, ¿eh? Digo nada más. Acá no tiene que quedar grumos. Ahí no tiene que quedar grumos, exacto. Igual voy a retirar la leche del fuego porque siempre cuando la ponemos con un ácido, la leche, corremos riesgo de que se nos corte. Se separe la proteína. Claro, entonces antes de que se corte, antes de que hierva, lo voy a retirar del fuego y ahí sí le voy a agregar el jugo. ¿Está bien? Buen dato, ¿eh? Si se llega a cortar, quiero decirte que no es muy grave. Ahí está. ¿Por qué? Porque esto tiene el almidón, tiene harina, o sea, se va a ligar de vuelta, se va a juntar. No pasa nada. No pasa nada, pero bueno, si te llega a pasar, no te asustes, sabés que cuando lo cocines nuevamente, tiene una solución. Lo uní todo, lo vamos a llevar al fuego, ¿está bien? Recordamos que estas recetas... Lo llevo al fuego, lo hago hervir, va a espesar bien y ya casi que estamos para terminarla. Muy bien. Estas recetas y todas están en el 9.com.ar, el 9.com.ar. Ahí va, tiene... Muy bien, ¿cómo está eso? Mirá cómo tomó, viste que está bien espesa, hirvió. Mirá, ahora sí la voy a sacar de fuego. ¡Qué buena textura! Y la voy a llevar a la heladera para después, una vez que esté fría, poder armar la trenza. La ponés sobre... Una placa. Mirá, acá tengo una placa. A ver, dale. Ahí va, le pongo una placa. ¿Por qué sobre una placa? Le voy a poner después un papel film en contacto y así la voy a llevar a la heladera. ¿Por qué sobre una placa, Feli? Y porque va a ser mucho más fácil enfriarla. Si la pongo en un bowl, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Y va a quedar muy espeso. Muy bien. Entonces, ya con una placa que es más fino, va a enfriar mucho más rápido. Muy bien, buen dato. La puedo estirar más, ¿no? Ahí está. Así me la llego a la heladera, al freezer, a donde quieras. Excelente. Primera parte, vamos a intercalar trabajos. Dale. Bueno, entonces, para hacer la trenza, la masa de la trenza, primero hacemos una masa previa. ¿Cómo hacemos la masa previa? Es muy fácil. Tenemos leche a la cual vamos a agregarle un poquito de levadura. Muy bien. Después voy a agregar un poquito de miel. Ahí está. Lo disuelvo de esta manera. Y después ya lo mezclo todo junto con harina. ¿Está bien? Bien. Con la ayuda de un batidor de alambre, una cuchara, a lo que a vos te parezca cómodo, voy a mezclarlo bien. Ahí está. Y así, una vez que ya no vea harina, ni levadura, ni miel, solás, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar fermentar unas cuatro horas hasta que crezca. Queda como una esponja. ¿En la heladera o fuera? Voy a la heladera, es mejor. Y mirá, me queda así. Acá lo tengo filmado, fíjate cómo se ve el gas, ¿no? Cómo se hinchó. ¿Se ve? Sí, perfecto. Dale. Entonces, ya hicimos la masa previa. Esta masa que le va a dar mucho sabor, mucha humedad también a nuestra masa. Tengo harina, voy a agarrar, mezclo el leche, azúcar, levadura juntas, disuelvo un poquitito. Ahí va. Y ahora esto yo ya lo puedo agregar junto con harina, ¿está bien? Muy bien. Agrego también la masa previa. Ahora es agregar todo menos la materia grasa, la manteca. ¿Está bien? La manteca lo voy a agregar al final. Puedo poner el huevo. Ahí está. Está bien. ¿Eh? ¿Qué? Ahí vamos. Ahí papá me ayuda a agregarlo. Un saludo a Jan, ¿eh? Que nos está mirando. Ah, mirá, nos está mirando hoy. Sí, me llamó por teléfono. Ah, ¿encontraste? Encontré el teléfono, estuvo perdido mi teléfono todo el día, pero lo encontré y me llamó Jan. Los estoy mirando, decíle a Felipe que me mande un beso, dice vos. Bueno, te mando un beso. Ahí está. Bueno, querés un beso, ya está. Pero está bien, pero bueno. A mí lo que me molesta es la gente. Es igual. La gente de acá que están diciéndote, no, no das más bola, eso. ¿Eh? ¿Qué dijo? No, en francés le digo yo. ¿Cómo se dice te mando un beso en francés? ¿Cómo se diría te mando un beso? Un beso. Un beso. Listo. Un beso. Un beso. Un beso. Beso, beso caricia. Beso caricia. Beso está buenísimo. Beso caricia. Beso caricia. Ah, se dice junto eso, beso caricia. Tú puedes decir beso y caricias. Beso caricia. Beso caricia. ¿Lista? Bueno, parece que no se une, ¿viste? Y de repente, si le podrá faltar agua, no. No le ponemos nada porque tenemos la materia grasa todavía, ¿está bien? Y aparte está pegada la humedad entre tus dedos. Claro, exactamente. Por eso yo siempre tengo el cornet acá, que me ayuda a despegar y poder integrarlo todo. Bien, queda media durita la masa antes de incorporarle la manteca, digamos. Si queda muy blandita, sonamos. Bueno, la voy a poner en la mesada. Vale, a ver. La pongo en la mesada. La masa para hacer nuestra trenza. Yo voy a empezar a trabajar si no les molesta con el pollo también porque si no se va a complicar. Yo la pongo acá. Integré la masa, no veo harina, no veo pedacitos por la mesada. Voy a agarrar la manteca y fíjate lo que va a pasar. Va a quedar como un enchastre. Se va a empezar a hacer un enchastre y después, con mucho amasado, la voy a poder integrar. Muy bien. La masa que yo había hecho, ¿está bien? Quedó bien, quedó un poquito arrugada, pero no es grave. ¿Por qué? Porque la voy a dejar fermentar y reposar un poquitito. Entonces, una vez que fermentó y reposó, mirá lo que pasó. Se alizó, se hinchó. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un poquitito de harina. Ahí está. Voy a florear un poco la mesada. Puse un poquitito de harina sobre la mesada. Y lo que voy a hacer es sacarle el gas y estirarla de manera rectangular. ¿Está bien? De esta manera voy a poder hacer una linda trenza. Siempre voy estirando los bordes. Ahí está. Estiro bien. Muy bien. Ya es súper fácil estirarla por todo el reposo que tiene, ¿no? Listo. Entonces, la voy a dejar acá un segundito al lado. Acá tengo la pastelera que habíamos hecho antes. Esta pastelera de naranja. Ahí está. Mirá, la pongo acá. Y con la ayuda de un batidor voy a hacer que no me quede ningún grumito. Ahí está. Que quede como una crema. Y así va a ser muchísimo más fácil untarla. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Lo espero todo. Lo pongo acá. Listo. Entonces, volvamos acá. Tengo la masa estirada. La encuadro un poquitito. La estiro bien. Que no se pegue a la mesada. Ahí está. Entonces, fíjate. Vamos a dividir la masa en tres. Sin cortarla. La marco. Ahí, ahí. ¿Qué hago? Voy a poner la pastelera. ¿Está bien? Pongo la pastelera a dos tercios de la masa. Ahí va. Grítame. No exageremos, ¿eh? Ah, eso es bueno. Ahí está. Pongo ahí. Vamos. Una vez que tenemos la pastelera, voy a agarrar y voy a poner chocolate. Buena cantidad de chocolate. Ahí está. Y fíjate, esta parte, como no tiene crema, va a poder pegar acá. ¿Está bien? Y esta parte que tiene crema va a poder pegar sobre la masa. Bien. Aplasto un poquitito. Me fijo que no esté pegado. Genial. Y ahora, nuevamente, divido en tres. Mirá. Marco uno, marco dos, marco tres. Corto los bordes. Así se abre bien. Ahí. Muy bien. Ahora sí. Marco acá. Corto. Marco. Corto. Y voy a trenzar. ¿Está bien? Te podés enchastrar un poquitito las manos acá. Eso no es problema. Ahí va, entonces. Trenzo. Como las del pelo, ¿eh? Es lo mismo. Ahí está. Cierro ahí. Termino de cortar del otro lado. Y trenzo también. ¿Está bien? Una vez que la tengo acá, la llevo sobre una placa enmantecada. La pinto con huevo. Ahí está. Para que quede linda y dorada, como la que tenemos ahí. Y una vez que fermenta, ¿sabés lo que le vamos a hacer? Sí. Le vamos a poner azúcar grana y la vamos a cocinar en un horno a 170 grados por unos 15 minutos, 17 minutos. Bueno, muy bien. Ahí estuvo Felipe con esa parte.